Basado en hechos reales, un hombre atormentado por lo que vivió en la guerra civil es contratado para entrenar a unos inexpertos soldados japoneses. Al perder la batalla es capturado y obligado a vivir en una aldea con un grupo de samuráis. Después de aprender sus costumbres se da cuenta que no son como los califican, y con el tiempo decide unirse a ellos en una batalla por preservar las raíces de una cultura que corre el riesgo de desaparecer. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión El Último Samurái. La película comienza contándonos que para los samuráis la palabra honor está por encima de todo. 1876, un capitán llamado Nathan Algren que luchó en la guerra civil contra los indios se encuentra trabajando en un espectáculo al estar de descanso. Claramente se ve que la guerra lo afectó emocionalmente y lo convirtió en un bebedor. Aún así hace sus presentaciones contando sus experiencias a los asistentes. Horas después un coronel llamado Bagley lo hace llamar para presentarle un consejero del emperador llamado Mura. Este le pide que entrene al ejército japonés para que luchen con un grupo de samuráis liderados por un tal Katsumomo, quien también es un consejero y años antes fue el maestro del emperador. Al ver que no esté interesado Bagley le pide que acepte el trato por el buen pago que le olvidarán y olvida el rencor que alguna vez tuvieron. 12 de julio de 1876, Nathan empieza el viaje hacia Japón. La brisa del mar pasa por su rostro y siente una calidez reconfortante. Más tarde siente que la historia se repetirá ya que ahora tendrá que acabar con el líder de otro grupo de rebeldes y momentos después recuerda como sus hombres liquidaron a la tribu india. Bahía de Yokohama, 1876. Al bajar del barco Nathan conoce el diplomático Simon Graham que lo llevará hasta el emperador y en el camino se entera que los samuráis en parte están luchando porque no se adaptan a la modernidad. El emperador los recibe y le pregunta a Nathan sobre su experiencia en luchar contra los indios. Este solo le dice que fueron muy valientes. Al día siguiente los soldados japoneses son reunidos para ser entrenados. 22 de julio de 1876, Nathan menciona que entrenará 6 meses a los soldados. La mayoría son campesinos inexpertos dirigidos por un general de baja estatura al que tiene mucho respeto, ya que anteriormente fue un samurái y luchó junto a Katsumomo, el guerrero con quien combatirán. Al día siguiente Nathan se entera que Katsumomo voló una estación de tren por lo que deben atacar de una vez y al ser presionado obliga a un soldado que le dispare para que vean que aún le falta entrenar. Más tarde descubre que el principal interesado en matar a Katsumomo es Omura, ya que el hombre es el dueño de las vías del tren que está atacando al samurái. Provincia de Yoshino 1876, Nathan con los soldados preparados se dirigen hacia la batalla y luego se entera que el general no quiere luchar contra el samurái. Al querer atacar Bagley lo detiene para decirle que no están para combatir. Nathan no le hace caso y decide quedarse para dirigir el batallón junto al sargento Gant. De pronto un gran grupo de samuráis en caballo aparecen y Nathan ordena atacar, pero a pesar que tienen armas los samuráis rápidamente los liquidan. Gant es herido y luego un samurái baja para liquidarlo. Además el caballo de Nathan es derribado pero este aún sigue luchando. Al ser rodeado el cuñado de Katsumomo se acerca para matarlo, pero este rápidamente se defiende y acaba con él. Katsumomo al pensar que es un presagio ordena que no lo maten y lo capturen y mientras se lo llevan el hombre observa que el coronel japonés se hace el harakiri para después ser liquidado por Katsumomo. Horas después llegan a una aldea en las montañas donde Katsumomo le pregunta su nombre. Al no recibir respuesta le avisa que no podrá escapar por lo lejos que está. Más tarde una aldeana llamada Taka cura sus heridas y Katsumomo encuentra entre sus cosas un diario personal. Al día siguiente Nathan se levanta, se coloca su uniforme y camina por la aldea. Más tarde Katsumomo le aclara que lo llevó a su aldea para conocerlo más. También le explica que no son sanguinarios como él piensa y si le quitó la cabeza al general fue porque él se lo pidió, ya que un samurái no tolera la vergüenza de la derrota. Luego menciona que ambos tienen pensamientos diferentes en cuanto a costumbres. Incluso le parece incorrecto que dos enemigos no se saluden. Después de presentarse se retira sin responder cualquier pregunta de Nathan, pero antes le aclara que el samurái a quien mató era su cuñado y Taka era su esposa. Nathan regresa a la casa y no botada el hijo de Katsumomo le pide que almuerce con ellos. Más tarde comete el error de enfrentarse a un samurái llamado Uyo, ya que el hombre es un guerrero experto. Aún lastimado insiste en continuar hasta que termina muy golpeado. Al día siguiente regresa donde Katsumomo, este aprovecha y le pide que le cuente su experiencia en luchar contra los indios. Nathan menciona que él solo era un teniente, pero tenía un general llamado Custer que perdió la vida al luchar contra dos mil indios, ya que él y sus hombres eran solo 200. Matsumomo se deleita con la historia, incluso estaría orgulloso si tuviera un destino similar. Nathan insiste en saber cuál es la razón de estar ahí. Katsumomo solo le dice que lo dejará ir cuando acabe el invierno. 1876, día y mes desconocidos. Nathan nota que los hombres son muy corteses y tienen muchos sentimientos guardados. Además una vez que despiertan se dedican enteramente a sus obligaciones. También descubre que la palabra samurái significa servir. Los días siguen pasando y empieza a ser entrenado por Uyo. Además se viste como ellos y aprende sus técnicas de ataque. En su siguiente entrenamiento le explican que cuando luche su mente tiene que estar enfocada en él y en todo lo que le rodea. También empieza a articular algunas palabras en japonés. A esas alturas Taka ya no lo aguanta en su casa, por lo que le pide a su hermano que le ayude a quitarse la vida porque no puede vivir junto al hombre que acabó con su esposo. Matsumomo solo le pide que obedezca sus órdenes. Además Nathan acabó con el samurái solo por defenderse. Invierno de 1877. Taka encuentra a sus hijos con Nathan y empieza agarrarle cariño. Además el hombre le ayuda con cosas que los samuráis normalmente no hacen. Y cuando le pide perdón por la muerte de su esposo la mujer solo le dice que cumplió con su deber. Primavera de 1877. Nathan siente que ha estado en ese lugar mucho más tiempo que en otros. Además toda la experiencia que pasó ha hecho que vuelva a creer en Dios. Días después sorprende a todos por su destreza al manejar la espada. Más tarde en una función de teatro unos ninjas extraños ingresan sigilosamente al aldea. Nathan los ve y le avisa a Matsumomo salvando su vida. Después de una gran lucha logran acabar con todos. Al día siguiente Nathan le pregunta quién envió a los ninjas para que lo maten. Matsumomo le aclara que fue Mura ya que el emperador sabe que si quiere matarlo solo tiene que pedírselo. También se ha dado cuenta que Nathan no teme a la muerte pero a veces la desea al igual que él y sabe que es por todo lo que vivieron. Días después Matsumomo cumple su promesa y regresa a Nathan a la ciudad. Los ciudadanos al verlos le hacen una reverencia por el respeto que les tienen. Más tarde Nathan se encuentra con Bagley y el capitán japonés que logró sobrevivir en la batalla enterándose que el emperador ha adquirido nuevos cañones para su infantería. Mientras tanto Matsumomo se encuentra con el emperador y le aclara que solo lucha contra sus enemigos que son sus consejeros porque solo buscan su propio beneficio pero se decepciona cuando el emperador le dice que ahora las decisiones no solo dependen de él. Al pensar que está haciendo las cosas mal por su inexperiencia el joven le pide que le indique lo que debe hacer. Matsumomo solo le dice que el mismo tiene que decidirlo porque es el emperador. Más tarde Mura se encuentra con Nathan y le pregunta sobre los samuráis. Este solo le dice que todos son salvajes tal como ellos los definen. Al notar que está del lado de ellos le da la opción de escoger ser detenido o luchar contra Matsumomo. Nathan le aclara que solo había sido contratado para entrenar al ejército y no acepta por lo que al irse Mura ordena que acaben con él si se acerca a Matsumomo. Graham luego se encuentra con Nathan y le cuenta que Mura creó leyes contra los samuráis. En es uno de los soldados rodean a Nobutada y le ordenan que se corte el moño. Nathan no ve y se acerca para ayudarlo pero es en vano. Al ver que no puede hacer nada le pide al samurái que obedezca. Los soldados le quitan sus espadas y le cortan el cabello mientras el joven grita de impotencia y rabia. Matsumomo luego llega y se reúne con el consejo ya que es uno de los miembros. Omura le ordena dejar su espada recordándole que ahora solo se defienden de leyes. Pero el samurái no acepta y los repudia por ser corruptos y vendidos dejando que el emperador tome la decisión. Pero este solo agacha la cabeza ya que si lo apoya estaría en contra de los asesores y se arriesgaría a un golpe de estado. Al no tener respuesta Matsumomo se niega a dejarla por lo que Omura llama a los guardias para que lo detengan. Más tarde Bagley descubre que Nathan regresará a Estados Unidos. Pero no le preocupa tanto porque Matsumomo ha sido arrestado y ahora será más fácil para ellos acabar con los samuráis. Mientras eso pasa uno de los hombres de Omura le entrega un puñal a Matsumomo para que acabe con su deshonra. Nathan va a buscarlo y es rodeado por muchos guerreros contratados por Omura pero logra vencerlos. Luego va con Graham para liberar al samurái haciéndose pasar por un político importante. Matsumomo es encontrado vivo ya que ahora le cuesta matarse. Nathan le cuenta que decidió quedarse en ese país para ayudarlo a escapar. Además ha llamado a Uyo y otro grupo de samuráis para que lo ayuden. Los soldados los descubren y empiezan a atacarlos. Nobutada es herido gravemente y decide quedarse atrás para luchar hasta el final. Nathan y los demás logran escapar y a medio camino Matsumomo menciona que muy pronto los soldados tomarán la aldea y liquidarán a todos. Al llegar a la aldea Nathan menciona que se quedará porque no aceptará que alguien llegue a destruir lo que aprendió a amar. Además trata de hacer sentir bien al hijo de Kata porque el niño siente que lo matarán. Al día siguiente Matsumomo le informa a Nathan que sus guerreros son solo 500. El hombre le cuenta que escuchó sobre 300 espartanos que lucharon contra los persas acabando con muchos de sus hombres, ayudando a que perdieran la guerra poco tiempo después. 25 de mayo de 1877. Los samuráis empiezan a armarse y a la vez Graham aprovecha en retratarlos. Taka se encuentra con Nathan y le pide que use la armadura de su esposo. Al salir Matsumomo le entrega una espada forjada especialmente para él. Momentos después salen a luchar. Los soldados que ya están en el campo esperan tranquilamente las órdenes para atacar. Bagley se encuentra con Nathan y se sorprende al verlo como samurái. Al darse cuenta que no se rendirán le avisa que lo tratará como cualquier enemigo. A regresar Nathan le entrega a Graham todos sus escritos para que los use en su libro. El hombre le agradece y le desea buena suerte. La batalla comienza con los cañones disparando. Al segundo disparo impactan en muchos samuráis haciéndolos correr, pero antes crean una cortina de humo para aguantar a los soldados. Bagley envía la infantería pero estos son rodeados por una cortina de fuego. Los arqueros luego los atacan acabando con los sobrevivientes. Matsumomo le pregunta a Nathan que les pasó a los espartanos de su historia. Este le responde contento que terminaron muriendo. Luego salen al ataque donde muchos soldados y samuráis terminan muriendo. El combate deja muy pocos samuráis con vida. Nathan sabe que será peor porque mandarán otro batallón. Y a pesar que Matsumomo le recomienda retirarse para que sobreviva, este no acepta. Los guerreros luego se forman para atacar a pesar que saben que perderán. Omura y Bagley se sorprenden, pero aún así deciden atacar acabando con casi todos. Bagley se prepara para acabar con Matsumomo pero Nathan no liquida. Los pocos sobrevivientes siguen avanzando pero esta vez Omura decide preparar los cañones nuevos. Al disparar rápidamente reducen a todos los samuráis incluyendo a Matsumomo y a Nathan. El capitán no puede contener las lágrimas ante tanto valor y ordena que se detengan al ver que los hombres aún están vivos desobedeciendo a Omura. Matsumomo le pide a Nathan que lo deje matarse para morir con honor. Este lo ayuda y le dice que nunca olvidará las conversaciones que tenían juntos. Los soldados luego se acercan para hacerle una reverencia por su valentía y por ser un samurái. Días después mientras Omura con el embajador norteamericano cierran un contrato, un lastimado Nathan aparece con la espada de Matsumomo. El emperador lo recibe preguntándole si estuvo con él hasta el final. Nathan le dice que si cree que lucharon contra él puede pedirle que se quite la vida y con gusto obedecerá. El emperador menciona que a pesar que Japón ha avanzado gracias a países extranjeros no deben olvidar sus raíces, por lo que cancele el contrato que tenía con los norteamericanos. Luego se dirige Omura para decirle que si tanto quiere a su país reparta todos sus bienes al pueblo. Además le ofrece la espada en caso se sienta deshonrado. Finalmente se acerca Nathan para preguntarle cómo murió Matsumomo. Este solo le dice que le contará cómo vivió. Tiempo después Nathan desaparece. La gente no sabe si murió por sus heridas o regresó a su país. Graham solo quiere pensar que ha ido a un lugar donde realmente encontró la paz, cosa que muy pocos llegamos a alcanzar, dando por finalizada la película. La explicación del final nos muestra que la paz y tranquilidad está por encima de todas las cosas que uno puede desear, al igual que la dignidad, el honor, el respeto y el amor que uno tiene al lugar de donde viene. En cuanto a esto último una persona tiene que defender su cultura y no dejar que cualquier persona ajena llegue y las destruya, ya que nuestros antepasados son los responsables de nuestros principios y valores que ahora tenemos. Por otra parte esta película es excelente por su buena ambientación y fotografía, haciendo un retrato lo más cercano posible de lo que sucedió en esa época, de la mano de excelentes actores como Cruz y Watanabe, en una historia que nos muestra de forma romántica la visión de un mundo perdido, una película muy recomendada.